Y un saludo, pa' mi gente bonita, delalos de KT Para la saluta, eljo de Kaludas, eljo de laрасaw Hay que pensarlo, palabras dudas dudas no podrás contarlo Y hay que terminarlo, que no vale la pena Cuando el río suena, cuando el cielo truena Desde el principio, mierda de la buena RFK, USC, la cloaca Desde acá, rap crónico te empaca Esto es rap real y escucha, madafaka Que viene la rimadera que te atasca Rima que no la masca Darás más que asco Lo que tú llamas cultura para nosotros es fiasco Al sonar de los tambores Con el bombo clap sonamos los sonores Nuestro club para tu mierda nunca le tirarán flores Sigan creyendo que ustedes son mejores Ya no me joden, no me afectan Mis palabras, mis skills son estructuras perfectas Vamos caminando pero por distintas rectas Mi rap no está a la venta Cuando te darás cuenta En tu espacio lo real ni se comenta Ve el tamaño de mi rima Yo no necesito mierda para estar en la tarima Esto es mi de RFK Y seguimos pa' la cima Soy uno más en este club Como tú lo puedes ver, preparado pa' aventar No correr, retroceder, al vencer aquel contrario No reír ni gritar que destroce No ser la acera con juguete con su moda Narco rap, corra que se esconda quien tire con esa mierda Mi palabra tiene fino, afirmo yo no bailo todo género Como tú lo bailas todo Te defines con perro, duran, quien se está norteña La nena sin sueño no se aguanta La pelea pide Que me cuide y en su muro que seguro que nos odian Que nos odian por trabajo, que nos odian porque quieren Que se enteren que este club Me es oscuro como el tuyo El orgullo de mi clan rap Fuerza lo que traigo yo en mi sangre En mi cabeza Y una pieza del hip hop se presenta Cuernavaca y acá tripa Las cloacas con palabras que asustan Tontos le disgustan Suenan letras chuscas Nunca se compara en ese clan Cuando van Los que tiran donde están En moda siempre están Dicen que es estilo Julio de seguro y no dudo Sé que quedes mudo Con el rap que hubo Mi humo al cantarilla Las más grandes millas en línea Ve si les se vuelve niña Le doy vida a un papel Destostando tu nivel Aunque ponga las paredes Estilo que corre por mis penas Para desatar el tema Sistemas con lírica enferma esteleta Incluyendo la libreta Letras las cuales no enfrentas Mientras palabras te revientan No esperes que me calles Porque de hip hop es mi valle Si quieren competir Será mejor que salga y nadie Se resista esto que se le contagie Es real rap Carcor Me gusta escuchar En el track Para molestar Lo que no gusta es disfrutar Mujeridad Claridad Sinceridad Es mentalidad Porque me choca Verlos en mi ciudad La freada es lo que hago Y falso los deshago Y esto es lo que tengo Y saber que después de esto Caminaran Rengo Tiene RFK MC Rude R40 Nunca te aventaste a clan Sabias que te revienta Somos el doble de cincuenta Esto es vino Puro estilo A la RF Ni le das el kilo Ni siquiera nos llegarás Atrás te quedarás Verás en este beat Como somos voraz Esto es calidad Y te da envidia Y comprenderás Entenderás Que hemos sido los mejores Defenderemos lo que tenemos Porque sabemos lo que hacemos Y de donde lo traemos Un chico de demos Que ya tenemos Compréndelo Junior Son Puto Fresón Mamón Acá pura reflexión vital Y la cloaca Cualquiera del jante opaca ¿Quieres probarme? Anda no tengo miedo A nada le tengo miedo Ni a los tiros Ni a los puños Ni a tu voz Miedo si lo tengo Pero solo a Dios El juego no te seguiré Te oiré y me callaré Tírame, tírame Que te ignoraré El que menos te lo esperas Es el que te da el bajón Sabes que el más callado Es el más cabrón Al sello RFK Se le respeta La neta Piénsalo dos veces Decime de qué presumes Y te diré De qué careces Que te da el bajón Tírame, tírame Que te da el bajón Dírame, tírame Sip Gracias.